Y pienses que voy a pelear Y sueñes que voy a sorrir por él Y yo te lo regalo Llévate a los lejos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor me encanta Serás, serás Que te crees Mi mayor venganza Serás, serás Y al pasar los años Tú descubras Serás, serás Y con una luna Vivas al fin Por y una de amor Por y una de amor Mientras yo estoy Y yo Mientras yo A ver Mientras yo Te lo regalo Me voy a grouper Por él Y yo te lo regalo Y yo Me voy a tratar Yo me voy a tratar Entre teo Yo Yo Quiero Yo verlейств Que te lo regalo Yo Quiero Quiero Gracias.